¿Qué es lo que somos los colorados? Los colorados nacen como un partido igual al Partido Republicano, por eso se llama Asociación Nacional Republicana. José II de CUT trae la línea ideológica del partido, de los Trump, de los Reagan, y dice el Partido Colorado será un partido liberal en lo económico y conservador en lo social. Pero nunca se animaron ninguno de los dos partidos tradicionales del Paraguay a sentarse y decir qué es lo que somos. En este momento, si uno dice, ¿qué es lo que le separa a Llano de Alegre? Los dos vivían en la misma cuadra en San Juan Bautista Misiones. Impresionante. Se odian de manera tan visceral que el propio Llano dice, mi perro puede llegar a ser presidente de la República alguna vez, pero jamás permitiré que Alegre lo sea.